¡Suscríbete al canal! Sí, preguntaba si esta es la séptima vez que se reabre la investigación sobre las esterilizaciones. Esta es la novena vez. ¡Novena vez! Fíjate, yo creo que el sistema de justicia en el Perú no puede seguir cometiendo abusos jurídicos, violatorios de toda legalidad. Hay temas como este, como el tema que ataña a tu familia, que justamente existe tremenda presión de ONGs, presiones mediáticas, presiones de opinólogos, que lo único que yo hago es preguntarle a ellos si estuvieran en la situación nuestra de entrando a 19 años de persecución judicial sin que se termine realmente esta pavorosa... Ya, pero Alejandro, o sea, acá qué era lo que se dijo. El gobierno de Alberto Fujimori, en esa época, recuerdo, en una alianza increíble con la mayor parte de movimientos feministas, viajaron juntos a eventos internacionales y demás, lanzó una campaña por el derecho de las mujeres a decidir sobre la cantidad de hijos, sobre las familias, a decir sobre la cantidad de hijos que querían tener, porque la campaña incluía también la posibilidad de métodos anticonceptivos para hombres, ¿no es cierto? Y parte de esto fue el de las intervenciones, estas, ¿cómo era que le llamaban? ACV, la discusión quirúrgica voluntaria. Así es. Entonces, la denuncia, ¿en qué consistía? En que muchas de estas intervenciones no habían sido voluntarias. Habló incluso de decenas de miles de intervenciones en que las mujeres no habían dado su autorización para ser esterilizadas y esto había ocurrido. ¿En qué estamos 18, 19 años después? Tú lo has señalado, Nicolás. Las cumbres de población y desarrollo del año 94 y del año 95, tanto del Cairo como de Beijing, que son las cumbres de Naciones Unidas, le proponen a los países, visto el crecimiento desproporcionado, y que las poblaciones que están más desposeídas, donde ellos no podían tener acceso a decidir libremente la cantidad de hijos que quisieran tener y cuándo los quieren tener. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos pasaron a ser derechos humanos. El Perú, y se le pide a los países que dentro de su programa de planificación incluyan la anticoncesión quirúrgica voluntaria y el aborto. El Perú cambió la ley de población e incluyó la anticoncesión quirúrgica voluntaria. Esto, ante una apavorosa situación de la salud reproductiva, donde la mortalidad materna era de 282 madres por 100.000 nacimientos. ¿Qué traducía todo ello? Que en el Perú se moría una madre cada cinco horas por causas perfectamente prevenibles ligadas a su embarazo, su parto o su puerperio. Dentro de ese gran universo de mortalidad, dentro del gran universo necrológico, el 20% era contribuido justamente por complicación del aborto. ¿No es cierto? Era complicación del aborto ilegal y entonces se tenía que corregir. Claro, o sea, esto tenía que ver, esta mortalidad tenía que ver con el hecho de mujeres que no querían tener embarazos, es decir, que estaban enfrentando embarazos no deseados y ante esa situación recurrían en las peores condiciones sanitarias a realización de abortos que terminaban con sus propias vidas. Entonces, ¿qué tiene que hacer un Estado? Si tú tienes una población cuyo deseo es 2.2 hijos y el promedio nacional es 4.5, pero en la sonda de las poblaciones vulnerables es 8.9 hijos por mujer, ¿qué hace un Estado, un gobierno? Tiene que proveer los medios para que esa población haga realidad su deseo. Porque el diferencial entre la fecundidad deseada, que es la que quiere la población, con la fecundidad real, que es la cantidad de niños no deseados... O sea, dicho de otra palabra, si tú le preguntabas a la gente cuántos hijos quisiera tener, el promedio era 2.2 hijos, digamos dos hijos, pero ¿qué ocurría? Que en términos reales el promedio era más de cuatro hijos y en las zonas rurales más de ocho hijos por cada mujer. Ahora, eso lleva a que se hagan una serie de campañas, ¿no es cierto?, que incluyen la distribución de preservativos, digamos, píldoras anticonceptivas, la bendita té de cobre y estos dispositivos intrauterinos, y finalmente, ¿no es cierto?, la ligadura de trompas y la vasectomía para los varones. Así es, la Defensoría del Pueblo, mira, cuando este programa comienza a ser vulnerado malamente, es decir, porque comienzan a generar toda esta situación, hablan de 300.000 esterilizaciones forzadas. O sea, todas las operaciones que se hicieron en esos años los consideraron forzados. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, cuando hace un estudio nacional, en la época del doctor Jorge Sanquisteban de Noriega, que no es fujimorista por ciento, encuentra hasta el año 2001 que había 65 personas que no tenían el consentimiento informado y que podrían caer dentro de lo que se considera esterilización forzada. Pero de ese número, 34 correspondían al gobierno de Fujimori a esos cinco años. Y en el año del doctor Pañagua, haría ocho, y creo que 24 o 25 con el gobierno de Toledo. Sin embargo, se cargó la mano acá. Otra situación. O sea, lo que estás diciendo, Alejandro, que es que lo que acreditó la Defensoría no era que ocurrieron 300.000 esterilizaciones forzadas sin autorización, sino que la cifra reportada y considerada como creíble por la Defensoría era de 65 mujeres, de las cuales 34 ocurrieron durante el gobierno de Alberto Fujimori, 8 durante el gobierno de Valentín Paneo y 24 durante el gobierno de Alejandro Toledo. Porque el programa continuó hasta el gobierno de Alejandro Toledo. Así es, después ya lo anulan. Y el programa, según el informe 69 de la Defensoría, que ya recoge varios informes porque la Defensoría tiene oficinas a nivel nacional, señala. Se han dado todos los métodos. No se ha priorizado el método quirúrgico. Hay 5.900.000 parejas protegidas con todos los métodos. Con los inyectables, con las tabletas, con los dispositivos intrauterinos que tú has señalado, la T de cobre, contra los métodos de barreras, el condón, las espumas. En fin, el programa dio todos los métodos. Y que dentro de las 5.900.000 parejas protegidas, 272.000 correspondían a la ACUE. ¿Qué traduce ello? Que el 96% de la población optó por un método diferente. Entonces, no es como han generado toda esta campaña que comenzaron 300.000 forzadas, 300.000 forzadas, y se olvidaron de que el programa daba todos los métodos. Y malamente, ¿quién tiene más culpa? Como lo dice la investigación de María Cecilia Villegas. Aquellos que quitaron la oportunidad de que la gente pueda lograr un ideal reproductivo. ¿Cuántos hijos quiero tener y cuándo los quiero tener? ¿En qué punto estamos ahora? Se sabe más allá del tema este de la judicialización. Porque acá ha ocurrido algo sorprendente, ¿no es cierto? Había una coincidencia entre algunos grupos feministas y los sectores más conservadores de la sociedad que están en contra del uso de métodos anticonceptivos, ¿no? Así es. Pero, o sea, ¿cuál es el promedio? O sea, el ideal con el que sueña toda pareja peruana es tener solo dos hijos. ¿Cuántos hijos estamos teniendo los peruanos en este momento en promedio? ¿Se sabe? En este momento, lógicamente, el ideal de las familias ha bajado de dos, ¿no es así? Ya han pasado, pues, este, casi 20 años, ha bajado de dos. Es cierto, la tasa de efectividad de la tasa de mortalidad materna con el programa, porque no te olvides que si bien el promedio nacional era 282, en Ayacucho era 1037, prácticamente se vivía un festival necrológico, y puede permanecer un Ministerio de Salud impadio ante estas situaciones, como yo digo, puede permanecer un Ministerio de Salud impadio ante piendas que comienzan a brotar, ¿acaso violamos los derechos humanos? Ya, pero, ahora, Alejandro, lo que la gente quiere, el problema es que una vez más, o sea, el sesgo con el que se maneja la información, porque la discusión es mucho más seria, es una discusión de fondo sobre el problema de cuántos hijos son los que conviene tener en las familias peruanas, cuántos son los hijos a los que aspira cada familia a tener, y cómo el Estado y todas las instituciones y los medios tenemos que ayudar para que esos objetivos se logren, y eso supone el acceso a información, el acceso a métodos anticonceptivos, y eso le para los pelos de punta a alguna gente, ¿no es cierto? Pero, digamos, eso es el abordaje moderno para un problema de esta naturaleza. Ahora, esto se ha judicializado por novena vez, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está en discusión cuando ocho veces la misma fiscalía lo había archivado? Ahora, ¿qué es lo que justifica que se reabra por novena vez? Fíjate, fíjate, Nicolás, la violación, permíteme que te lo señale en un minuto, cuando hubo la acusación constitucional en el gobierno de Toledo, que no teníamos congresistas porque acuérdate que dos fueron vacadas y una suspendida, se archivó por unanimidad. A pesar de ello, se pasa a la fiscal de la nación, Nelly Calderón, que no es bufimorista, por el contrario, es abogada de Toledo, después de cuatro años de investigación, también archiva, no encuentra nada, se mueven a nivel nacional. Nos pasan a la fiscalía de derechos humanos, nueve años, un poco más, y también no encuentran ni lesa humanidad, ni genocidio, en todo lo que señalaban en ese momento, y lo archiva, va a la instancia superior y de la misma manera archiva. Luego comienza el gobierno de Ollantucala y la señorita María Isabel Sedano, que es la jefa de DEMU que está denunciando y que denunció la vez pasada, pasa a ser secretaria de la mujer. Ahí está la resolución suprema que la nombran, en agosto del 2011, comenzando el gobierno de Humala. Ahora, sin embargo, en estos señores, nadie hace ningún señalamiento de que acá esto es conflicto de interés, uso indebido de cargo, ¿no? Porque en determinado momento, en juicios al Estado, y después eres parte del Estado, pero sin embargo ya pasó, ahora bueno, está otra vez en la queja denunciando, es parte de la gente que denuncia, y se reabre el caso, se revuelve a archivar el año 2014, no encontraron nada, se hicieron peritajes a toda esta gente que decía que me duele el abdomen, que la cabeza, que no pudo trabajar, se le preguntó a la gente dónde se le trató a usted su dolor de cabeza, no se acordaban. Muchas de las denunciantes no existen. Ya, pero ¿en qué terminó eso? ¿Qué fue lo que se acreditó? Sí, pero ¿qué fue lo que se acreditó finalmente? Porque tú has hablado de que la Defensoría había encontrado 65 casos de los 275 mil, 65 casos en los que la Defensoría podía acreditar que mujeres habían sido sometidas a esterilización sin su consentimiento. Y esto era una violación al protocolo, ¿no es cierto? Claro, porque tú lo has señalado, todos los métodos anticonceptivos y sobre todo la anticoncepción quirúrgica, tienen manuales, tienen guías, tienen protocolos y tienen sobre todo manual de consejería con doble instancia, ¿no es así? Yo puedo decir hoy día, pero se te da un periodo de retrocesión en una semana y tiene que tener ciertas condiciones para poder tener el método quirúrgico. Acuérdate tú de la señora Vigo, que la están presentando ahora nuevamente en el proceso. A ella la pasearon por el mundo como víctima y en tu programa le señalamos que ella no era paciente del programa de planificación familiar. Ella era de salud. De salud, ¿te acuerdas? Sí, sí. Porque ella era quien no era tercera cesárea. Eso fue tremendo. ¿Era tercera cesárea? Claro, porque para las personas que no vieron este programa cuando todavía yo solía estar en televisión, o sea, llevamos a una testigo que denunciaba haber sido víctima de las esterilizaciones y como tú dices, había sido testigo incluso internacional y resulta que ella había sido paciente de salud. Es decir, que no era parte de este programa. Y que además el caso era más bien de negligencia médica, por lo que recuerdo, ¿no? No era un caso... Era un paciente que tenía un NIC, una neoplasia incipiente que fue su médico porque ya era la tercera cesárea. No la pueden someter a más cesárea. Y eso ella lo sabía. Pero en fin, es una paciente de E-Salud. Sin embargo, la llevaron por el mundo. ¿Quién te devuelve justamente las consecuencias de esta denuncia calumniosa? O sea, hay razones para ello. Hay razones para privar de los programas a la gente que tanto lo desea. Igual, Alejandro, para terminar, o sea, así sea una persona la que fue sometida a una esterilización sin su autorización, eso no está bien. Y eso tiene que ser penalizado. Es decir, que a una persona que no quería ser esterilizada, se le quite la... Porque de lo que estamos hablando es el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no es cierto? Y alguien decidió por ella. El derecho, tú lo has señalado, el derecho a decidir, pero también es justo decirte que el programa tiene normas, tiene guías, protocolos de observancia obligatoria. Ya, pero yo sé. ¿Y eso qué quiero decir? Que según la versión tuya, la responsabilidad no es del gobierno, del ministerio, sino de quién. ¿Alguien tiene que ser responsable? Se tiene que investigar. Yo también podría decir que se perdió el consentimiento, porque es difícil que alguien no entre a una sala. Ahora, acuérdate de las novelas que se han inventado. Me amarraron de los pies de la mano, me metieron en una carretilla, sale de operaciones y amanecí operada. Alguien que conoce lo que son los ambientes quirúrgicos, no puede tragarse esa novela que le dicen a la gente que señale. Esas son barbaridades en el deseo de generar una situación... Pero, digamos, lo que sí me parece absolutamente razonable es que, insisto, si haya sido una sola mujer que... Totalmente de acuerdo. O sea, los responsables de que eso haya ocurrido tienen que pagar y después de 19 años ni siquiera sabemos quiénes son. Totalmente, totalmente. No, sí ha habido procesos, Nicolás. Ha habido procesos contra determinados médicos. Eso es justo señalarlo. No ha habido procesos. Lo que pasa es que ahora han puesto otra acusación que se llama autoría mediata en lesiones graves y en lesiones graves seguidas de muerte. ¿Y eso es el mismo fiscal Landa? Este fiscal Landa, en la página 99 de su acusación, descarta que haya un problema de lesa humanidad. Y después, con otro término... Pero esta denuncia es otra vez del fiscal Landa, el doctor Landa. Así es. El fiscal Landa le dice a la fiscal de la fiscalía supranacional y ordena que denuncie. Porque el fiscal superior no denuncia, sino él revisa las quejas y la venía revisando. Tenemos que terminar por hoy. Entiendo que este tema lo van a tratar esta mañana con Juliana Aux. Va a haber un debate, me parece, en el programa de Juliana. Pero es un tema que hay que seguir. Y yo creo, no solamente en la perspectiva de quiénes son los responsables de que así sea una mujer ha sido sometida a una esterilización contra su voluntad, establecer claramente la responsabilidad, sino entrarle al otro tema, ¿no es cierto? Al tema serio que tenemos, que en el Perú las mujeres están teniendo más hijos de los que desearían tener y no tienen acceso a información, ni a métodos para controlar la cantidad de hijos que quieren tener. Y eso es una discusión trascendente para las mujeres. Pero tenemos que dejarlo ahí, Alejandro, por hoy. Yo te agradezco mucho por habernos atendido. Alejandro Aguinaga, ex ministro de Salud, ha estado con nosotros en la línea. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Nos vamos con más. ¡Gracias!